Bienvenidos al segmento Éxito y Fama con Maru Castillo. El antes y después de FERCA entre los menos favoritos del público por su actitud destaca María Fernanda Quiroz, mejor conocida en la industria del entretenimiento nacional como FERCA. Pues comenzamos con el chismecito. Esto es uno de los que también se repiten muchísimo. Como saben, no le doy ni importancia ni energía a cosas que no me... Y es que la egresada del Centro de Estudios y Formación Actoral para Televisión, Cefat, de TV Azteca, no ha conseguido generar empatía con los televidentes, ni con su supuesto romance con Jorge Loza o su escandalosa caída durante una coreografía de baile. No me es importante. No me tumban mi autoestima, no me tumban mi amor propio, no me tumban lo que soy. Sí siento que este programa ha levantado demasiada toxicidad y demasiada intensidad, que está padre. Pero siento que sí se han pasado de listos un poco. Y pues nada, no haciendo caso, porque no le doy la energía y no me la creo, porque al final de cuentas habla más de ellos que de mí. Así que ya saben que... Mira, entre piel de cocodrilo y mantequilla, eso es lo que estoy haciendo. Esta no es la primera vez que la actriz desata controversia en redes sociales por su actitud en un reality, pues en los últimos años se ha dedicado a participar en este tipo de proyectos en la pantalla chica. En 2015 formó parte de La Isla, un programa de sobrevivencia donde tampoco pudo conectar con sus compañeros, y se ganó varios enemigos debido a su estrategia. La situación no fue diferente en La Isla, la revancha. Y vamos a levantar el evento. Hay muy buenas opciones, estoy muy lista y muy nerviosa, pero espero les guste. Y nada, ya estamos a nada de la gran final y nos vamos a ver espectacular. Así que no se pierdan el look del domingo. Me encanta, me encanta, me encanta, porque quieren saber el chismecito. El otro día, la verdad, intentamos conectarnos en lo de live y poderlo compartir un poco con ustedes, pero como ya vieron, hemos andado del tingo al tango y no hemos tenido ese tiempo. Fue muy bonito, fue el sábado. Sobre todo porque necesitábamos ese espacio, ese momento para reconectar, y yo valoro mucho que él quería hacerlo de esa manera, de esa manera romántica, de esa manera a solas. Y aunque estemos ya muy en la moda en el 2023, creo que hay cosas que no se deben de perder, como esta cuestión de la caballerosidad, el romanticismo, el cortejo. Yo soy súper oldies y súper viejita en muchas cosas, y me fascinó que me pidiera que fueras su novia. Fue muy increíble. Les voy a compartir unas fotitos, pero les debemos desde live. Así que les voy a dejar un poquito de momentos increíbles en medio de la montaña, de la nada. Hasta hubo todo una... En 2020 nuevamente intentó destacar en un reality show de competencia física, Guerreros. Fue en este proyecto donde también dio mucho de qué hablar por su romance con un concursante, Christian Estrada, quien meses más tarde se convertiría en el padre de su primer hijo. Cabe mencionar que actualmente la expareja se encuentra envuelta en controversia, por conflictos sobre la pensión alimenticia y demás acuerdos relacionados con su bebé. Claro que sigo apoyando a Nicola de los cinco finalistas que quedan. Nicola es el ser que más conozco, con el que he compartido, que me cae bien. Tengamos nuestras diferencias o no, yo no sé qué trae, pero ya nos iremos a comer y cenar, como bien dijo Jorge, a platicar todos estos embrollos y dejar las cosas claras. A él se le quiere, a él se le apoya, al final de cuentas creo que todos son malentendidos de muchas cosas. Qué bueno que se fue con ese team, qué bueno que llegó tan lejos, así tenían que pasar las cosas. Jorge y yo lo queremos muchísimo. Yo en lo personal también, pues, he compartido con él grandes momentos desde Leones y de verdad lo estimo. Así que lo voy a seguir apoyando en la final y también estoy con Wendy. Así que el buen Nicola, el buen cola, yo estoy con todo, con todo para que estos dos sea uno de ellos que se corone. ¿Y hacemos un comercial? Porque este señorito, miren, este señorito... ¿Y todo eso? Diles ya, por favor. Sí, ya, por favor. Diles, chongore tanga, báilales. Tongore ketanga, pongore ketongo, pongore ketongo, socorocoto. Basta, nací ketona. Así nací, señores, hago cara, gestos todo el tiempo. Pocos saben de que Ferca ha trabajado en algunos proyectos televisivos que no solo son realities, por ejemplo... Ferca participó en varias telenovelas antes de incursionar en los reality shows. Pasión Morena, Quererte Así, Destino, Se busca un hombre, Rosario Tijeras y Señora A04. La coyote son algunas de ellas. Durante todo ese tiempo María Fernanda Quiroz ha pasado por varios cambios físicos propios del tiempo. Sin embargo, el más llamativo son sus labios. De verdad, de verdad me sorprende mucho que estén tan angustiados, estén tan preocupados por esta situación. Yo jamás he tenido un tema de aceptación o que me cause estrés o... De verdad, los veo y los leo y digo, ¿ustedes creen que a mí eso me va a afectar? Es parte de mí. Conté lo que me había pasado y nunca lo había contado. Lo conté en la casa de los famosos, qué fue lo que pasó. Son de estas cosas que, pues, uno es víctima de estas situaciones, de estos malos procedimientos, de estos malos doctores. Y ya. De verdad, yo no tengo un tema. Relájense un chingo. Si en algún momento me lo pego, eso será decisión mía. Además es complicado, no es tan sencillo. Relájela. ¿Qué le pasó a Ferca en sus labios? María Fernanda Quiroz ha sido duramente criticada en redes sociales por la apariencia de sus labios, incluso ha sido objeto de burlas. Por esa razón, la actriz decidió romper el silencio sobre el procedimiento estético al que se sometió hace ya varios años, y cuyos resultados no fueron los esperados. No está duro. No es malo. Lo que pasó es que lo que me metieron hizo reacción, y se quedó ahí, porque no se me bajó. Había quedado bien padre, compartió en la casa de los famosos. Hablé con el cirujano si me lo quisiera quitar, es abrirle el labio, me raspan otra vez, y quitarmelo y otra vez tendría que ponérmelo. Gracias a Dios no me lo puse arriba. Fue solo que no se me desvaneció. No me molesta, yo estoy feliz. Es mi cuerpo, ya lo abracé. Siempre digo que somos muy buenos para criticar al otro cuando les pasa algo malo en su vida, pierden una competencia, se hacen una operación. Pero lejos de eso, lo que debían era tomarlo como referencia de lo que no se debe hacer. No implantes, no procedimientos estéticos agresivos. Los labios se respetan. Dios mío, cuánto más hay que escuchar a Alejandra Guzmán, la colombiana, que se me olvidó su nombre, pero es una joven muy bonita, que por poco pierde las pompis porque alguien le hizo una operación horrible y aún sigue en el dilema con el cirujano. Ferca, que miren cómo le queda el labio. Y las mujeres siguen inyectándose, por ejemplo, a Ninel Conde, que es adicta a eso. Quíranse, mujer, como son verdaderamente.